Hola, hola, hola mis amigos. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto realmente estar junto a ustedes. Estamos en la Guardia Santa Fe. Acá está por correrse la primera carrera a 240 metros. Ya van a hacer los piques correspondientes donde va a correr Reina de Oro al CIDE del Marco y el chino Luciano de las Flores. Ya vamos a ver. Ya estamos con Melina, estamos con Mario, estamos con Gabriel, estamos escuchando Coquito Arteriza, ¿sí? Bueno, sí, ya la van a conocer. ¿La quieren conocer a Melina? Después le vamos a hacer una nota a Melina. Bueno, en instante se vienen los piques preliminares de la primera carrera a 240 metros. Ya tenemos imágenes de uno de los competidores de la primera carrera a 240 metros. Hace su presentación Reina de Oro al CIDE del Marco. Reina de Oro es el corte al chino en 240 metros y es conducido por Aldo Montaña. Le vemos al chino, hay cuidado de Luciano de las Flores que corregimos. El chino le da el corte con la monta de Coquito Arteriza a Reina de Oro. En instante se viene la primera carrera a 240 metros. Cerraron. Ganadora de la primera carrera de la tarde, Reina de Oro al CIDE del Macro. Segundo puesto para el chino. En instante se viene la primera carrera a Reina de Oro al CIDE del Macro por la monta de Aldo. El discurso con una clara ventaja ante el chino. Bien, gracias. Nos estamos acercando acá al ganador. Permiso, señor. Nos vamos a llamar a Aldo. Aldo Montaño. Estamos con Aldo Montaño, Meli. Me estaba contando que volvió nuevamente a las pistas. Así que, bueno, felicitaciones. Volviste ganando, que no es poco. No, la verdad que sí, bueno. Largó bien la secuestra línea. Una carrera, pero se agarraste que nos corriamos. Y bueno, ahí no tocó, fue de tanto tiempo. Si querés contarnos algo, ¿habías dejado por un tiempo? Sí, había dejado. Para la gente que le confía. Que nada, que ya se hiciste. Vamos volviendo a poquito. Estás ahí sin teléfono, variado. Ah, sí, no, no variado. Antes variado, pero ahora sí. Bueno, un gustazo conocerte. Bueno, me adiós que hayas vuelto y que hayas vuelto a ganar. Chau. Nos encontramos con el asador de la tarde. Cacho Villalba. Buen día, tío. ¿Cómo va todo hoy para hoy? Sí, va bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Bien. Nos queremos entrar a ver qué tenemos preparado para los clientes el día de hoy. Uy, mirá lo que está ahí. Para el público, hay costillar para el público presente el día de hoy. Así que para los que tienen pensado venir, no duden en acercarte. Van a estar bien atendidos por la parrilla. Las primas. Las primas, las parrillas, las primas. Así que ahí vemos a los trabajadores. Así que bueno, tío, te deseamos buenas ventas para el día de hoy. Gracias, Miguel. Te venís a disfrutar lo que hay, a la parrilla. Muy bien. Y así, con estas imágenes, esperamos la segunda carrera del programa. Ya tenemos en imágenes a los competidores de la segunda carrera. A la parrilla, 250 metros. Ahí vemos a Satanás. A ver, cuidado de Coco, el bañado. Que va a ser conducida por Coco Arteriza. Y ahí vemos a Brujita. A ver, cuidado de Perico de las Flores. Va a ser conducida por Perico Acuña. Tenemos nuevamente, más o más. Un poquito de ceriza. En instantes se viene la segunda carrera. Ya tenemos partidores completos de la segunda carrera del programa, 350 metros. Largaron. Viene con una clara ventaja, Satanás. Al cuidado de Coco del bañado. Tenemos al ganador de la segunda carrera con la monta de Coquín Torteriza, Satanás. Ya tenemos en imágenes... Señora. Señora. Ah, perdón. Ya tenemos en imágenes a la barra de Satanás. Vale, cuidado de Coco, el bañado. Fue conducida por Coquín Torteriza. Bueno, seguimos con la segunda carrera. Estamos con el choque más simpático, más admirado por todas las femeninas del tour. Coquitos, felicitaciones. Gracias, gracias, Ariel. Así que, bueno, volvimos hoy al triunfo de nuevo. Gracias, Ariel. Bueno, dije que es el más simpático, el más visto por la... Al adiós para las chicas de Entre Ríos. No, eso no me gusta, ¿viste? Bueno, por eso, como les manda saludos a todas las chicas, ¿eh? Se los quieren mucho. Tienen muchas fans, Coquitos. Así que, bueno, gracias por la buena onda y... Bueno. Les faltan dos carreras más. Tengo dos. Listo. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Ariel. No, por favor, gracias a vos. Ya tenemos en imágenes a los competidores de la tercera carrera de la tarde. 300 metros. Hasta su presentación, Don Nacho. Que va a ser conducido por Ezequiel Villalba. Al cuidado de Nachito, de la guardia. Y allá atrás, vemos a Monedita. A ver, cuidado de Mauro local. Va a ser conducida por Matías Pinto. Tenemos partidores completos. Tercer carrera de la tarde. 300 metros. Mientras esperamos... Que tome posición la monta de Monedita. Recordamos que el próximo domingo, 18 de agosto... Pista Borilla del Salado Los convoca nuevamente... Una gran carrera, 200 metros. Ariadna versus Chica Mala. Largaron. No, 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 no. Vale, mamá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, Guadalbara. Menador de la tercera carrera. Don Nacho Al cuidado de Nachito De la guardia Ahí tenemos imágenes de la barra de Don Nacho Ganador de la tercera carrera de la tarde Con la monta de Coquito Arteriza Segundo lugar para Monedita Que fue conducido por Ezequiel Villalba La tercera carrera a 300 metros Ganó Don Nacho Segundo Monedita Así que estamos con los propietarios ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenos días ¿Todo bien? Muy contenta Muy feliz Bueno, me alegro mucho Amigazos, felicitaciones Bueno Vamos por más Bueno, me alegro mucho Y que sigan los éxitos Ya tenemos en imágenes A los competidores de la cuarta carrera de la tarde Barrera número 5 del programa Corren con la monta de Ezequiel Villalba Al cuidado de Mauro local Corre 350 metros Contra Ares Al cuidado de la familia Schneider de las flores Va a ser conducido por Ariel Schneider Contraremos a Ares Ares El día de hoy La carrera es oficiada por Piscina Hugo Tres E instalaciones de piscina A cualquier punto del país Pedí tu presupuesto Y anticipate el verano Al 342 5 132 520 Piscinas Hugo Ya tenemos partidores completos De la cuarta carrera de la tarde Carrera número 5 del programa Largaro La carrera número 5 del programa esperamos el fallo oficial ganador Ares al cuidado de la familia Schneider ganada por un cuerpo segundo puesto para el Gorren ahí vemos en imágenes a nuestro amigo Ariel Schneider ganador de la cuarta carrera de la tarde junto a Ares está a su cuidado y a la de su familia y representó la caballerita de Santa Fe Las Flores ya tenemos imágenes de la barra de Ares ganador de la cuarta carrera de la tarde carrera número 5 del programa ganada a un cuerpo de ventaja se impuso ante el Gorren fue conducido por nuestro amigo Ariel Schneider ya tenemos en imágenes partícipes de una gran carrera ahí vemos a Don Guillermo con el cuidado de Rauli con la monta de Coquito Arteriza más atrás vemos a Poseidón al cuidado de la familia Schneider de Las Flores Santa Fe ahí vemos nuevamente a Poseidón en medir a sus fuerzas contra Don Guillermo la quinta carrera de la tarde carrera número 6 del programa mientras vemos a Poseidón recordamos Hipódromo La Ilusión ver a Santa Fe el primero de septiembre te espera con dos sensacionales mega clásicos el primer super clásico 400 metros correrán dividendo al cuidado de Ramos de Vera Santa Fe contra Codboy al cuidado de Oguero también de Vera Santa Fe después tenemos un especial de Potrillos debutantes perdedores 310 metros ambiciosos al cuidado de Ramos de Vera Santa Fe contra Arrogante al cuidado de Oguero también de Vera Santa Fe el primero de septiembre no te pierdas una nueva sensacional jornada en el hipódromo La Ilusión ver a Santa Fe ya tenemos ingreso de los competidores de la quinta carrera carrera número 6 del programa gran carrera de la tarde Don Guillermo versus Poseidón Largaron Largaron ganador de la gran carrera de la tarde Don Guillermo al cuidado de la familia Rauli Ya tenemos en imágenes a la barra del ganador de la gran carrera de la tarde Don Guillermo al cuidado de la familia Rauli con la monta de Cocito Arteriza Nos acercamos acá Sánchez felicitaciones Muchas gracias Ariel bueno vinimos a competir una vez más tuvimos suerte hoy salió todo bien y no queda otra que festejar bueno me alegro mucho que anden todos bien que siga bien felicitaciones amigo uno más para que venga otro eh grande bueno Coquito Coquito querido 3 de 3 Coco gracias a Dios es tu día ojalá ojalá que termine bien el día ojalá que termine bien el día te falta una me queda una todavía así que bueno muy contento muy agradecido el trabajo largo bien y se echó a correr así que fuimos a la liga y bueno gracias a Rauli por la confianza que me tiene y siempre estoy corriendo a él bueno yo la si la última nota que te hago si ya sabés bueno un saludo para mi novia esta carrera yo la doy con mi novia y a la chica acá de Santo Tomé que también le dedico esta carrera gracias Coquito saludo salimos a Don Itiel participante de la sexta carrera de la tarde donde corre va contra el esforje ya tenemos en imágenes a los competidores de la sexta carrera de la tarde esta vendría a ser la carrera número 4 del programa donde corre Don Itiel al cuidado de Ortiz de barrio Nueva Esperanza con la monta de Ezequiel Villalba y ahí vemos al esforje está el cuidado de panza de la tablada y va a ser conducida con Perico Acuña ya tenemos partidores completos de la sexta carrera carrera número 4 del programa y vamos a ver el programa ¡Largaron! 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 Ganador de la carrera número 6. Donitiel al curado de Ortiz del barrio Nueva Esperanza. Segundo puesto para el Esporje. Ya tenemos imágenes de la barra de Donitiel, ganador de la sexta carrera. Carrera número 4 del programa, una clara ventaja ante el Esporje. Fue conducido por Ezequiel Villalba y está el cuidado de Ortiz del barrio Nueva Esperanza. Digo, bueno, en primer lugar, el otro día fue tu cumpleaños hace unos días, así que feliz cumpleaños, espero que lo hayas pasado bien. Y felicitaciones por este triunfo, un nuevo más. Gracias. 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 Felicitaciones. Felicitaciones, Gatito. Hola, Darío. La verdad, muy contento con los muchachos que siempre están todo el día con el caballo. Y bueno, todo el sacrificio se dio hoy, ¿no? Viste que decía Darío, se lo dimos por la confianza, pero ustedes están para trabajar, están para eso. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos para esto, ¿no? Y bueno, siempre cuando lo llaman, no tenemos un problema con el otro, no tenemos ningún problema. Gracias a Eze, ¿te queda algún...? Monta Eze. No, no, ninguna más. Listo. Que termine bien el día, doctor. Igualmente. Gracias a Eze. Ya tenemos imágenes de los participantes del gran clásico de la tarde. Ahí va a hacer su presentación. El rayo, para el cuidado de Lenzi, de Colacine. Ahí está presentando Pantera. Pantera está al cuidado de la familia Schneider. Ahí está presentando Pantera. De las Flores Santa Fe. Estamos con el hombre, ¿eh? Que vende siempre acá, está firme en todo. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas, amigazo? ¿Todo bien? ¿Aquí estamos? ¿A serio, saluda? La lucha con el amigo acá. ¿Con el amigo? Yo con el amigo. ¿Algún saludito? ¿Para quién? Para la familia, sí. Bueno. Para el chico de la agencia también. Ah, bueno. Vení, vení, vení. ¿Para quién, para quién? De la curva de Rossi. ¿Eh? De la curva de Rossi. Bueno. Decirle qué dice el vendedor a Carlito Dante. Decirle así. Listo, listo. Ya tenemos en imágenes a uno de los participantes. A la tarde. 310 metros. Ahí vimos a Pantera, que es el peor de la familia Schneider. De las Flores Santa Fe. y va a ser conducida por Ariel Schneider. Ya vemos el rayo al cuidado de Lensi de Colacinés. Con la monta de Ezequiel Villalba. Con la monta de Ezequiel Villalba. Traemos imágenes de los participantes del gran clásico de la tarde. Recordamos que el próximo domingo 18, Pedro González se espera en pista a orilla de este lado de la tablada. Con un sensacional clásico. 200 metros. Le correrá Ariadna al cuidado de Pola Local. Contra Chica Mala. Haber cuidado de Nicomurati. El recreo. El próximo domingo 25 de agosto. Pista Ipical a Loma. Los convoca nuevamente. Una nueva jornada. Y el primero de septiembre del hipódromo La Ilusión Vera Santa Fe. Estas son las fechas hasta el momento de las siguientes reuniones típicas. Esta carrera está oficiada por Parrilla El Colo. Ubicada en Rosario de Tala, Entre Ríos. Calle 3 de Febrero, Igualeguaychú. Un actilín. Todo en artículos de limpieza. Ubicado en Rosario de Tala. Primero de Mayo, año 175. También por Maxi, Diosjo David. Es un misueño. En La Paz, Entre Ríos. Rusa 50, kilómetro 33. Piscinas, hubo venta e instalaciones de piscina a cualquier punto del país. Aquí en Ipata, el verano, impedido presupuesto. 3, 4, 2, 5, 132, 520. Piscinas, hubo venta e instalaciones de bien el gran clásico de la tarde. 310 metros. Séptima carrera, carrera número 8 del programa. Ya tenemos imágenes de los partidores. Ahí vemos el ingreso de rayos con la monta de Ezequiel Villalba. Mientras esperamos que Pantera ingresa al partidor. Confirmamos que el 1 de septiembre se realizan nuevamente carreras aquí en pista hípica La Guardia. Bajo la organización de Mauro Franco. Contactate con él al 3, 4, 2, 4, 0, 73, 669. Ya tenemos partidores completos. Largaron. Déjame lo arrop Victorian. … … Nosotros vamos. Bueno, afectarles. Mejor me, acontecimiento, hoy en dos, 155. ¡Na un公ai. El Rayo, al cuidado de Lenzi y de Colaciné, defendió la caballeriza, el abuelo, segundo puesto para Pantera. Ahí vemos a la barra del Rayo, ganador del Clásico de la Tarde, al cuidado de Lenzi y de Colaciné, fue conducido por Ezequiel Villalba, que tuvo un inconveniente en la levantada, pero está todo bien, así que bueno, segundo lugar para Pantera. Ahí vemos a la familia Lenzi. Con estas imágenes pasamos la carrera número 9 del programa, octava carrera de la tarde. Hola René, bueno, buenas tardes, y el Rayo nuevamente. Una vez más no nos acordó, estamos contentos con esta nueva era de tú del abuelo, venimos bien, venimos bien, agradecidos, agradecidos. Y bueno, gracias también a Ariel, una persona que nos conocemos, lo conozco de chico, me ha tocado criarme al lado de él, una gran monta. Y hoy nos tocó enfrentarnos, pero siempre como amigo, con esto que es la carrera, que es tan lindo poder enfrentarse a alguien y después darse la mano, abrazarse y hasta comerse una sábado de vez en cuando. René, esto no es cuestión de, esto se corre, uno quiere ganar, pero también está la amistad por medio, son todos conocidos. Olvidate, yo siempre digo que esto es diferente a Cuba, a cualquier otro cosa, algo especial. Que yo, abuelo que ha sido cuidador, mi tío, mi papá, que siempre hicieron la guía y le agradezco mucho. Y aprendimos esto, el respeto mutuo y bueno, nos gusta, la corremos y después seguimos siendo amigos. Es algo que no pasa siempre en otro deporte y acá pasa. Gracias viejo. Gracias Ariel, siempre por estar. Muy bien, nos encontramos con Joaquín Beltramone, organizador de las carreras de Ipisto en la Loma, para el domingo 25, Joaquín. El domingo 25, sí, podemos hacer unas distintas carreras, ya tenemos un clásico este ya y hay cinco carreras y si Dios quiere entre hoy y mañana completas tres más. Podemos saber de qué se trata el clásico más o menos. Bueno, el clásico es el caballo del Pampa, de acá de Santi. Y, ¿cómo se llama? Capiolo de... que fue una gran carrera el otro día. Clásico, revancha. Claro, clásico, revancha. Fue un carrerón el otro día, así que bueno, los dos se comportaron como dos caballeros y hicieron el clásico para este vencido. Te felicito por la reunión anterior, un gran público hubo presente, una gran jornada, se corrieron las 14 carreras programadas, así que bueno, más que felicitaciones y esperamos que sigan los éxitos en tu jornada laboral. La verdad que sí, yo le agradezco a Dios ante todo porque fueron días medio complicados, quedaban lluvias. Bueno, no suspendí y lo dejé en manos de Dios. Y fue una gran... una gran... reunieron una gran jornada. Acompañaron todos los... toda la gente que tiene su caballo y llevaron todos sus caballos, pudo correr las 14 carreras, mucha gente. Nos fue muy bien y agradecí a Dios ante todo. Muy bien, Joaquín. Entonces, domingo 25 de agosto nos encontramos nuevamente con este clásico revancha. Cinco carreras más confirmadas, si no me equivoco, así lo vemos. Exactamente. Esperamos todos sigan marcha y Dios nos acompañe con el clima. Así que ya saben, los convocamos el domingo 25 al Nípico La Loma con la organización de Joaquín y Luciano Beltramoni. Gracias, muy amable. Ya tenemos en imágenes a uno de los participantes de la novena carrera, 350 metros, de Cime Berta, el cuidado del leo de Colaciné. Va a ser conducido por Lázaro Sánchez. Y ahí vemos a Ringo, que está el cuidado de Ariel Schneider. Va a ser conducido por Ariel Schneider y se encuentra en las Flores Santa Fe. Ya tenemos partidores completos. No hay una carrera, 350 metros. Cargaron. Ganador de la carrera número 9, Ringo, al cuidado de Ariel Schneider, de las Flores Santa Fe. Ya tenemos imágenes del ganador de la novena carrera, Ringo, al cuidado de la familia Schneider. Segundo puesto para Cime Berta. Ganada con una clara ventaja. Con la monta de nada más y nada menos que Ariel Schneider. Acá está la emoción de madre, padre, padre, perdón, padre, hijo. Ahí está, Ariel, con su hija. Hay mucha emoción. Ariel, querido, bueno, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones a los dos. La gente quizá no entiende. Tu hija, la emoción que tiene en este momento. La tengo yo así. Sí, andar ahí todo el día y que gane. Con un caballo que volvió de vuelta, estaba, que estuvo operado, puede ser algo. Tuve una operación muy fea. Y volvió. Y volvió. Y volvió ganando. Volvió a ganar. Bueno, Ariel, felicitaciones, de verdad. Me alegro mucho. Tengo muchas palabras, pero... Ya me doy cuenta, estás muy emocionado. Así que bueno, ya hablaremos después más tranquilo, ¿querés? Sí, tranquilo. Dale, Ariel, andá tranquilo. Andá, acompañá a tu hija. Silvana, bueno, a vos y a toda la gente, muchas felicitaciones por ese triunfo y por los laburos que hacen día a día. Es una cosa que no esperaba directamente del gordo, pero con toda la fe, como siempre. Sí, te veo muy emocionada. Es como hablamos con tu papá, volvió y volvió con todo. Volvió el gordo, repisa, volvió. Bueno, gracias. Volvió con toda. Gracias. Gracias, volvió. Ya tenemos en imágenes a los competidores de la penúltima carrera. Hace su presentación, quebrochito el cuidado de grasa de Santa Rosa de Calchines. Va a ser conducido por Cieguacuña. Le vemos a Quilombera, al cuidado de Santi, de Colacines. Va a ser conducido por Daniel Villalba. En instantes se viene la penúltima carrera de la tarde. 350 metros. Ya tenemos partidos completos nuevamente. La carrera alargaron. ¡No, no, no, no! Como están en la penúltima carrera de la fiscalía, de la caballera de los nietos hanci muita gente. Y que 27 hubo con contra la enc Hofмат Ford. Del loco. Elni por el Globechio. De la unplugzza. ¡Vamos a la barra de Quebrochito, ganador de la penúltima carrera, al cuidado de grasa de Santa Rosa de Calcines, fue conducido por Diego Ascuña. Ya tenemos imágenes de la última carrera de la tarde. Esa es la estación que tarta, ha quedado de Mario del Bañado y va a ser conducido por Coquito Arteriza. Ahí vemos las peregritas con la monta de Daniel Villalba, al cuidado de Rengo de Santo Tomé. Ahí vemos a Muñeca, al cuidado de Juan Trutali, que ya está, va a ser conducida por Matías Pintos. Ahí vemos a Serenita nuevamente, al cuidado de Cristian, que está en Santo Tomé. Ahí vemos a que tarta con estas imágenes. Ya nos despedimos hasta la próxima reunión, si Dios quiere. Domingo 18, en Pistorilla del Salado, La Tablada, bajo la organización de Pedro González. 25, pista hípica, La Loma, con el clásico Revancha. Con mi correrán, el Pampa, al cuidado de Santi de Colacines, contra Caffiolo, al cuidado de Sejiel, de Santo Tomé. Bueno, ya pasamos a septiembre, el primero de septiembre aquí, en pista hípica, La Guardia nuevamente. Hipódromo de la ilusión, ver a Santa Fe. Ya tenemos partidores completos de la última carrera, 250 metros. Gracias, gracias, gracias. Algaro. Algaro. ¡Vamos, chiquita vieja, no va! ¡Vamos, chiquita vieja, no va! Ganadora de la última carrera, potrillos debutantes. Serenita, cuidado de Cristian de Santo Tomé. Con la monta de Daniel Villalba, segundo puesto para Muñeca. Ahí vemos en imágenes a la potranca ganadora. Debutante, Serenita, cuidado de Cristian de Santo Tomé. Fue conducida por Daniel Villalba. Segundo puesto para Muñeca, último lugar para que Sarta. Ahí vemos a la barra de Serenita. Estábamos terminando la tarde. A ver, propietario. ¿Dónde anda, propietario? Felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Nombre y apellido? Bravo, Marcelo. Bueno, Marcelo, ¿cómo viviste esto? Sí, contento, bueno, la primera carrera que hace, bueno, nos dio un buen resultado y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué pasa. Sí, esto se gana, se pierde, esto es así, tomarlo como un hobby. Sí, la verdad que sí. Bueno. A ver, Flaco, vení, Flaco, por favor, vení. Muchas gracias. Vamos. Flaco, felicitaciones. Gracias, papi, gracias. A todo el equipo, vos también, a todos los que andan con la yegua, así que, ¿debutaron? Debutamos hoy, gracias al dueño que nos da la posibilidad de ir a la yegua. Y bueno, por un triunfo nos vamos para casa. Listo, muchas gracias, muchachos. Gracias, gracias. Así vamos terminando ya esta reunión, la última carrera de la tarde. Bueno, ahora sí nos despedimos, estamos con Juan Carlos, el hombre que siempre está vendiendo, así que Juan Carlos nos quiere decir algo. Sí, Juan Carlos. Sí, le invitamos para la tablada el domingo y como costumbre mía, siempre le vamos a hacer regalos a los chicos. Para el día del niño. Para el día del niño, Juan Carlos le va a hacer un regalito a los chicos. Eso es lo que quería, como siempre. Como de costumbre. Juan Carlos, muchas gracias. No hay de qué, amigo. No, por favor. No hay de qué, amigo.